Yo te lancé, te perfilé y hasta te dije cómo tenías que ser, cómo tenías que hablar Y si tenías que coser, otras no char Y ahora sí me descuido, ni me miras, no hay ancho para los dos en el panorama Es la parte más hot de estos amoríos, tengo una cola que da vuelta a la oficina Me han dicho que has vuelto a ser, tan tardón, tan melón como antes Cuánto lomo comerás y hasta qué hora saldrás, ni coserás Y ahora sí me descuido, ni me miras, no hay ancho para los dos en el panorama Es la parte más light de estos amoríos, tengo una cola que da vuelta a la oficina Si me descuido, ni me miras, no hay ancho para los dos en el panorama Es la parte más hot de estos amoríos, tengo una cola que da vuelta a magistratura Yo solo miro pa' delante Tienes tu sitio en el mercado No repito paradigma Tienes al público deseando Me he tatuado entera Ya verás qué risa No me vas a conocer No me vas a conocer